¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos al Mágico Mundo de Guild Wars 2. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ignoren ese intro, no sé por qué lo hice. Hoy vamos a hablar de otra clase más. Bueno, raza, raza, porque en el video pasado dije mucho la palabra clase y me refería yo a las razas. Esta raza es un pequeño, bueno, esta es hembra, es esta pequeña como nomo o nomita y se llaman Asura, así se llama esta raza y es la típica raza pequeña porque todo MMO debe de tener una raza pequeñita a la que cuando la ves te dan ganas de poner la palma de tu mano en la parte de arriba de su cabeza y meterle una patada cual pelota de fútbol americano. Y esta es esa clase, son los Asura o raza, siempre digo clase. Y la clase que estamos viendo aquí en este video es los Mesmer, se llaman en inglés, no sé qué nombre le vayan a poner en español, pero por lo pronto se llaman Mesmer y es una clase que a mí me gustó mucho porque es algo que no he visto yo en algún otro juego. Y ya lo mencioné en el video anterior, hay clases que ya hemos visto, ya sabemos qué es lo que hace el cazador, ya sabemos qué es lo que hace el guerrero, ya sabemos qué es lo que hace el warlock y todo eso. Pero este juego trae un par de clases, aparte de las que ya conocemos, que son muy interesantes. Y una de estas es el Mesmer, lo que hace, si pueden ver ahí, que aparecen como unas ilusiones y hasta pueden ver dos o tres nomitas similares a la mía, es que esta clase crea clones de sí mismo y los usa para pelear. Si pueden ver, en donde tengo mis cinco habilidades, tengo tres círculos con la esquina del círculo, la orilla rosa, y ahí se iluminan esos círculos cuando estoy en combate, se iluminan de color rosa. Ahí tengo, los círculos se van a estar iluminando y conforme se iluminan aparecen clones de tres a cuatro clones míos en la pantalla. Se supone que solo debo de tener tres, pero tengo habilidades como el número dos o el número cuatro, la habilidad número dos y número cuatro crean un par de clones más. Y lo que hacen es que pelean por mí, pueden ser los tanques, pueden absorber daño del enemigo, pueden ser de ataque, como mi habilidad número cuatro crea una ilusión que tiene un rifle y le hace mucho daño al enemigo. Y si ven mis habilidades F1, F2, F3 y después que subo a nivel F4, esas habilidades hacen que todos mis clones se junten cerca del enemigo y exploten y hacen un buen daño. O, aparte de explotar, no solo hacen daño, sino que cada habilidad del F1 al F4, unos paralizan, otros confunden, otros le bajan, no sé, armadura al enemigo. Pero tienen varias habilidades extra y son habilidades diferentes. En el video anterior me preguntaban que si había muy pocas combinaciones de hechizos en los personajes, porque vieron que el mago, el mago que presenté en la semana anterior, solamente tenía cinco habilidades. Sí, tiene cinco habilidades, pero del lado derecho pueden ver ahí que en la habilidad ocho, nueve y cero están bloqueadas. Esas se desbloquean conforme avanzas de nivel y son más habilidades que puedes utilizar con tu personaje. Aparte de que con todas las clases, no solo con el mago, sino también con este mesmer y con el cazador y el guerrero y todos. Entonces, si cambias tu arma, si estás usando un hacha y la cambias por una daga o por una espada o por un mazo o lo que quieras, te aparecen cinco habilidades nuevas. A veces más, a veces menos, dependiendo del arma, pero te aparecen habilidades nuevas que puedes utilizar gracias al tipo de arma que tienes. Entonces, no es un juego que tenga muy pocas variables, que es lo que me estaban mencionando en el video anterior. No es así, no es así. Tiene muchas opciones y muchos hechizos de dónde elegir. Obviamente, al final, en Endgame, como en todos los otros MMO, como todos los otros juegos de este estilo, va a haber un spam de ciertas habilidades que van a tener la prioridad porque con esas habilidades haces más daño. Eso pasa en todos los juegos. Eso no es ninguna sorpresa. Siempre hay un par de habilidades que te van a ofrecer una mejor cantidad de daño que las otras. Y el juego se va a terminar derivando en una fiesta de... Clic a un botón y pegarle al otro botón y usas tres botones y dos clics, ¿no? En eso siempre se derivan estos juegos porque de eso se trata. De eso se trata de encontrar la mejor combinación de hechizos. Aunque tengas 10, 15, 20 o 50 hechizos disponibles, siempre va a haber hechizos que sean superiores. Y no solo eso, sino con este juego, un tipo de arma siempre va a ser superior porque te ofrece algún hechizo que, por ejemplo, los mazos no te ofrecen y la espada sí. Entonces siempre tienes que buscar pelear con una espada para tener ese hechizo disponible. O también más adelante, si ven que tengo aquí en mis cinco ataques principales, al lado izquierdo tengo un candado. Ese candado lo que hace es que se desbloquea más adelante, me parece como a nivel 10 más o menos. Y lo que te permite es, durante el combate, puedes cambiar tu arma. Por ejemplo, si traes un mazo, la cambias por una daga en combate y te aparecen las cinco habilidades nuevas. Y puedes mezclar esos ataques. Este mesmer no es tan popular por el momento en jugador contra el mundo, en PvE. Pero es de las opciones principales que hay ahorita en el PvP del juego por los clones. Los clones son muy fuertes, nada del otro mundo, pero por ahora es de los personajes favoritos para usar en el PvP. Así que pongan atención, pongan atención con esta clase de los mesmer. Se ve bastante bien, se ve bastante prometedora. A mí me gustó, a mí me gustó mucho, es de las que más me han gustado. Pero creo que mi favorita va a ser la que van a ver la próxima semana, que es la clase del ingeniero. No se pierdan el video de la próxima semana porque va a haber un tour en ese mismo video de la ciudad principal de los humanos, que es una verdadera obra de arte. A mí me gustó mucho esa ciudad y va a haber un tour la próxima semana, en el próximo video. Así que no se lo pierdan. Esto fue todo por este video de los Asura y la clase de los mesmer. Espero que les haya gustado. Denle like si quieren ver más videos de Guild Wars 2. Recuerden que me pueden seguir en Facebook o Twitter para más noticias. Y también visitar mi página skyshocklive.com Como siempre, yo fui Skyshock y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!